¿Cómo se está moviendo el emprendimiento en América Latina y el Caribe? Y sobre todo, ¿qué está pasando con la inversión? Lo hablaremos con Susana García Robles de Fomín. Y ya llega ciclo 7, una semana para vivir la sostenibilidad y vamos a dialogar con Alejandro Zapata, de Portafolio Verde, el creador de esta iniciativa. Y también visitamos un sitio encantador, el Jardín Botánico de Medellín, para hablar con Diana Milena Arango. Ana María Frieza es la directora de Artesanías de Colombia. Pues Ana María, bienvenida a Negocios, qué bueno tenerla acá. Y específicamente en esta sección que llamamos Yo Soy Incluyente. Y es porque específicamente en el tema de artesanías, vemos cómo se van acercando a estas comunidades y vienen haciendo un trabajo muy, muy interesante. Usted me contaba hace unos minutos que quizás solamente uno de los ejemplos de lo que hace Artesanías de Colombia es todo ese tema de laboratorios. Son 30 en el país, pero inicialmente denos ese contexto de por qué es tan importante estar levantando esta información, conociendo más nuestro país y por qué no acompañando y haciendo mucho más desde el ser y desde la ser a estas personas, a los artesanos. Bienvenida. Artesanías de Colombia realmente lleva 53 años atendiendo a su primer y último beneficiario que es el sector artesanal. El artesano y el sector artesanal son nuestra misión. A través de los 30 laboratorios de innovación y diseño vamos a llegar ya este año, incluido el Laboratorio de Innovación y Diseño de Bogotá, donde a través de ellos lo que se les brinda a los artesanos, por decir, el año pasado logramos a una atención de 15.500 artesanos. ¿Por qué podríamos decir, Ana María, que desde Artesanías de Colombia se vive la inclusión? Artesanías de Colombia con todos sus programas ha beneficiado alrededor de 15.500 beneficiarios solamente el año pasado. Y hay que tener en cuenta que esto tiene un efecto multiplicador. Según la caracterización que tenemos hasta este momento de Artesanías de Colombia, de 25.000 artesanos, tenemos cifras que nos indican que la atención a un artesano tiene un efecto multiplicador por cuatro o por cinco, porque son unidades familiares. La artesanía se aprende de generación, se transmite de generación en generación. Entonces, pues, atender, beneficiar a un artesano es beneficiar a una familia. Y, por lo tanto, en esta sumatoria termina uno beneficiando comunidades que tienen un impacto de desarrollo local muy importante. Y datos como que 11 líderes huayú representan a 1.500 mujeres. Solamente se hace posible cuando uno entiende la importancia de género en este tema de la artesanía y la intervención en comunidad. Ana María, háblenos de ese aspecto de mujer, inclusión alrededor de la sostenibilidad. La verdad es que ese es un ejemplo maravilloso de ver estas 11 mujeres líderes huayú que pueden representar alrededor de 1.600 mujeres artesanas en la Guajira. Y donde, a través de su técnica, a través de su cultura, a través de su conocimiento, son mujeres que se han empoderado y han podido acoger a más mujeres y brindarles una posibilidad de sustento. De tal manera que no solamente se preserva el patrimonio cultural, pero también hay una posibilidad de desarrollo local y desarrollo para estas familias. Ejemplos como estos, hay varios en el país. Comunidades como en Sandoná, estas agrupaciones donde pueden encontrar unos 150 mujeres reunidas en torno a un oficio y entienden que unidas se encuentran mayores posibilidades de atender un mercado. Desde el año 2015, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Tierra, se celebra Ciclo 7, una semana cargada de experiencias que crean conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad. Vamos a hablar con Alejandro Zapata, que es el gerente de Portafolio Verde y creador de esta iniciativa, para que nos cuente qué va a pasar este año. Hola Juan, muchas gracias por invitarme nuevamente al programa y agradecerles que siempre han estado sumados a Ciclo 7, como la Semana por la Sostenibilidad. Como fuimos testigos, Alejandro, en ese comienzo se hablaba de la Semana de la Sostenibilidad, pero vemos que este proceso ha trascendido muchísimo, ha permeado miles de organizaciones a lo largo de Euroamérica y hoy en día va mucho más allá de unas simples semanas. Contemos eso. Bueno, el Ciclo 7 se ha constituido más que una semana en una comunidad de 22 países que se alinea durante siete días en el año para vivir intensamente la sostenibilidad. Siete días que nos enseñan cuatro pilares. Generar conciencia, un fuerte llamado a la acción, poner como ejemplo a todas las personas y organizaciones que están haciendo bien las cosas hacia el desarrollo sostenible. Y cuarto, inspirar a más personas que como Martina, que cuando la llevamos a liberar una tortuguita en el Magdalena Medio, hoy ya es una líder ambiental en su colegio, hoy le enseña a sus padres cómo reciclar en su hogar. Son esas historias las que queremos que resulten después de una semana por la sostenibilidad. Alejandro, y además ustedes han venido fortaleciendo el concepto de sostenibilidad colaborativa. De hecho, en la reciente cumbre de Civecom en Miami hablaron del tema. ¿De qué se trata el concepto? Como lo mencionamos en Civecom, en la Cumbre Iberoamericana de Comunicación Estratégica, que presentamos el caso de ciclo 7, pusimos el tema sobre la mesa de la importancia de la sostenibilidad colaborativa. Si debemos construir entre todos una agenda al 2030, la única manera en la que podamos lograrlo será porque yo puedo aportar tiempo, porque puedo aportar energía, porque puedo aportar recursos económicos, donde cada uno aporta lo que puede para lograr realmente una sostenibilidad colaborativa. Ese es el concepto. Alejandro, en la versión 2017, ¿qué va a ser lo más destacado? Juan, para el 2017 tenemos una cantidad de innovaciones de lo que hemos venido construyendo. A partir de las experiencias anteriores vamos a tener el día uno de biodiversidad. Más de 180 organizaciones estarán programando liberaciones, siembras, limpieza de cauce en los 22 países. Vamos a tener no solamente una caravana de movilidad sostenible, pero vamos a tener ocho. Vamos a tener cuatro en Colombia y vamos a tener además en Ciudad de México, en Lima, en Costa Rica y en Quito. El día tres vamos a salir a las ciudades a recorrer objetivos de desarrollo sostenible. Con esto buscamos que lo que hemos visto ya en los cuadritos de color y lo podamos evidenciar en campo. Aquí tendremos personas que han venido trabajando en este tema en los diferentes países y que nos van a llevar a visitar en un bus, en un móvil, van a hacer foros móviles para salirnos de los auditorios y recorrer los mejores auditorios y los mejores escenarios que son nuestras ciudades en Iberoamérica. Es muy importante que los emprendedores de Iberoamérica sepan que cada vez hay más recursos para apoyar la innovación y el emprendimiento. Y hoy, por ejemplo, les vamos a hablar de una institución del Banco Interamericano de Desarrollo que justamente viene destinando capital para promocionar en toda la región que estos emprendimientos sean del más alto nivel posible, que agreguen valor y que generen mejor calidad de vida. Por esa razón me encuentro con Susana García Robles, que es la directora del FOMIN. Qué rico que está con nosotros aquí en Negocios. Y expliquemos, Susana, inicialmente qué es el FOMIN. Mira, el FOMIN es el Fondo Multilateral de Inversiones. Es un fondo independiente dentro del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Es el Laboratorio de Innovación del BID. Ahí es donde testeamos, piloteamos, hacemos cosas súper innovadoras que eventualmente pueden ser escaladas por el resto del grupo BID. Susana, me parece muy importante que contemos cómo se está viendo desde el FOMIN esa dinámica de la región en donde los emprendedores ya no trabajan solos, sino que obviamente se unen con otros emprendedores y sobre todo son capaces de salir a buscar inversión. Lo que veo en América Latina que me da mucha satisfacción es que, mira, por muchos años queríamos realmente imitar a Silicon Valley. Lo que no nos dábamos cuenta es que Silicon Valley no puede ser replicable ni en Estados Unidos ni en otras partes. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo especialmente en los últimos cinco años en América Latina? El casamiento de innovación, tecnología y mucha frustración por parte de los emprendedores. Y tú puedes decir, ¿frustración? ¿Por qué? Bueno, están frustrados porque ven comunidades que le falta agua y saneamiento, que le falta acceso a la educación, a la salud, al financiamiento. Y de ahí surgen maravillosas startups de fintech, o sea, finanzas más tecnología, de health tech, llevando por ejemplo a través de telemedicina la posibilidad de comunidades rurales comunicándose con doctores en zonas urbanas. Todo el tema de agua y saneamiento es súper importante. Finalmente, Susana, para ahondar en ese punto, qué interesante que nos cuente, yo como emprendedor, ¿qué debo tener en cuenta para, primero, organizar muy bien mi casa y ser capaz de ir a buscar ese capital, seducir a ese inversionista y que quiera respaldar mi emprendimiento para que juntos crezcamos? Excelente pregunta. Mira, al emprendedor le digo algo. Primero, no hagas compañías unipersonales. Búscate un equipo de por lo menos dos para comenzar, mejor si fueran tres. Segundo, búscate un equipo diversificado. Si eres mujer, busca un hombre que te apoye en el venture. Si eres hombre, busca una mujer. ¿Por qué? Porque los negocios que tienen esta diversificación de género llegan más lejos y con mejores retornos financieros. Tercero, lo voy a decir en gracioso, lo escuché de un gran emprendedor serial, que te valide el modelo de tu compañía en el mercado. No tu mamá, no tu novio o tu novia que te quieren y que van a sentirse mal si te tienen que decir que no vas a llegar a ninguna parte. Es mejor tomar una crítica seria, profesional, y que a lo mejor te haga pensar en repivotear el modelo, a gastar años, dinero y que después te preguntes por qué nadie me invirtió. Hoy voy a hablarles de una institución mágica que cuida la biodiversidad, que investiga, que genera espacios de conversación, que genera cultura alrededor de la naturaleza. Es el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe y estaremos con su directora ejecutiva para que nos cuente cómo hacer la planeación estratégica de una entidad como esta. Sin duda, al ser esto una organización tan robusta, con unas metas de más de 30 mil millones de pesos, más de 400 empleados, pues tenemos que hacer un ejercicio riguroso de planeación estratégica. Hemos adelantado por más de un año, con el acompañamiento de la Junta y todos nuestros públicos de interés, un ejercicio de planeación 2017-2020. En este vamos a tener la satisfacción de compartirle a la ciudad, al mundo entero, porque el impacto que genera un Jardín Botánico no son solo estos 130 mil metros cuadrados, sino un impacto global, donde vamos a tener unas apuestas de un jardín que investiga y conserva. Aquí van a ver unos retos grandes de consolidación de investigación, que es la generación de conocimiento, y de conservación, que es la aplicación del conocimiento. La apuesta decidida de este cuatrenio va a ser en un Jardín que transforma, que es nuestro segundo objetivo, y es la oportunidad de generar cambios positivos en la relación del ser humano con el medio ambiente. Entonces, se investiga, se conserva y se educa. Pero sin duda somos conscientes que el Jardín también es un parque para el encuentro ciudadano. Aquí vamos a generar esa apuesta decidida en transformación de espacios, en actividades complementarias, en inversión para identificar cómo compensamos los eventos que se realizan en el Jardín, y generar cambios positivos e impactos positivos para el medio ambiente de Medellín. Pero sin duda también mantenemos la premisa de un jardín con solidez institucional, donde tendremos la oportunidad de generar estrategias decididas de formación y capacitación para nuestros empleados, y crecimiento financiero para la sostenibilidad y la permanencia en el tiempo. Sin duda esto se queda en el papel si no planeamos intervenciones significativas, para lo cual hemos diseñado paralelamente un plan maestro, o un plan estructural de desarrollo, que contemplará 22 intervenciones, algunas de menor tamaño, otras de gran envergadura, ejemplo, tres de estas, Ciudadela de los Jardineros, Edificio de Ingreso, y un mariposario que sorprenderá no solo a los ciudadanos, sino a todos los visitantes del mundo entero, porque la diversidad que tenemos en Medellín no se encuentra en todas partes del mundo. Estos son tres de los 22 proyectos que vamos a realizar en este cuatrenio, pero también queremos compartir con ustedes que este año, el 19 de abril, cumplimos los 45 años de esta hermosa entidad, y que tendremos una agenda fenomenal para que visiten nuestra página y conozcan un poco más de qué tenemos para disfrutar con ustedes. Un detalle en particular es, in situ se reinventa. Esa es una de las noticias que queremos compartir con ustedes, llevamos cerca de tres meses en transformación, y esperamos reabrir nuestras puertas con una experiencia única, no solo gastronómica, sino en este entorno tan lindo que tiene el Jardín Botánico de Medellín. Y hoy en negocios estamos con Asier Boyar, él es un experto en el tema de servicio, de experiencia del cliente de España, pues bienvenido a negocios y qué bueno tenerlo acá. Al contrario, muchísimas gracias, un placer y siempre, bueno, pues trayéndote más interés para tu audiencia. La velocidad del mercado es cada vez mayor, las audiencias han cambiado, hablamos de cuatro generaciones al interior de las organizaciones y hasta más, pero quizás las empresas son como esos buques que van girando lentamente, y se requieren esas lanchas rápidas que puedan ajustarse un poco más a esas necesidades. Pues inicialmente cuéntenos un poco sobre esos paradigmas y cómo las empresas realmente deben entender esa importancia de la experiencia, pero pensando en la audiencia, que es multigeneracional. Lo que para mí podría ser la diferencia entre servicio o ofrecer experiencias, que es lo que buscamos como consumidores. Tenemos esta necesidad emotiva que la intentamos racionalizar y es divertido, queremos medir las emociones y ya existe, ya se puede hacer. Entonces las empresas que no entiendan que tienen una diversidad tan inmensa con esas generaciones y no van a habilitar canales para ofrecer experiencias excepcionales, no van a estar en el tiempo. Cuando mueras un nicho de mercado, pues van a desaparecer. Volvamos sobre la importancia de esa experiencia. ¿Cómo vamos a hacer para que esos momentos de verdad con el cliente realmente se conviertan en experiencias memorables, positivamente memorables? Claro, positivamente. Tal vez incluso cuando introduces conceptos como ofrecer experiencias, queda en un segundo plano la competencia por precio, la competencia por capacidades o cualidades del producto. Estamos dispuestos a pagar más. De hecho, incluso estamos dispuestos a ni siquiera saber cuánto estamos pagando por tu cuenta bancaria. No sabes qué es lo que te cobra mensualmente si se adapta a tu manera de vida, si puedes interactuar tal vez a través de mensajes de texto. Transacciones sencillas o las que tú consideres sencillas, para otras personas serán importantísimas. Entonces, si eres capaz de ver eso y ofrecer experiencias memorables, el precio, las cualidades de un producto o un servicio son totalmente secundarias. ¿Y por qué? Porque tenemos el poder como consumidores, que es donde entra un segundo paradigma, que no se ha visto nunca en la historia. Tenemos la tecnología como individuos y la incorporamos en nuestra realidad diaria a una velocidad que la empresa es incapaz de hacerlo. Así es, estamos hablando entonces de una importante necesidad o prioritaria en el sentido de entender esa gestión del cambio, cómo desde las grandes presidencias, directivas, juntas, se debe mirar ese servicio al cliente como una evolución de experiencias, pero entendiéndolo transversal a la organización. No solo tiene que compartir la visión, sino que, cuando suele decir, hasta Dios, hasta la cúpula máxima de la empresa, tiene que asumirla como propia. No puede ser un proyecto de la empresa, una campaña de marketing. Tiene que ser asumida en el ADN de la empresa y desde la más alta cúpula de la misma, tienen que tomarla como propia, ser embajadores, involucrarse. Y tal vez en ese control del cambio que tienen que hacer, nada ocurre fácilmente, tienen que entender dónde estoy y a dónde quiero llegar. Intentar crear indicadores que le ayuden a medir cómo está ocurriendo eso y si están en el camino adecuado. Pero tienen que asumirla como propia, si no, no va a cambiar nada. Conectar el talento con la estrategia de negocios es una pregunta que las organizaciones han estado tratando de responder durante varias décadas. Lo que encontramos a través de nuestra investigación en la gestión estratégica es que existe un conjunto de estrategias que las organizaciones en diferentes industrias tienen. Y nuestra investigación muestra que hay como ocho estrategias claves a las que se suscriben las organizaciones. Así que cosas como aumentar la satisfacción del cliente, mejorar la eficiencia operativa, o la construcción de un emprendimiento nuevo, o la construcción de nuevos productos y servicios. Ahora, la forma de alinear el talento con la estrategia es tomando esa estrategia y luego traducirla a competencias. Y así, a través de nuestra investigación, hemos identificado cuál es el perfil de competencia del líder y cómo se diferencia eso basados en cuál es la estrategia de la organización. Y una vez se tiene un perfil de competencia alineado con la estrategia, el último paso es utilizar una metodología de evaluación sólida que le permita a uno medir las competencias que son más críticas para esas estrategias de negocios. Pues tener buenas analíticas de talento es importante para que las organizaciones tomen decisiones eficaces. Si usted está comenzando con datos erróneos, termina con malas decisiones. Sabemos, por ejemplo, después de décadas de investigación, que los gerentes no son muy buenos y precisos en la identificación de potencial e incluso del desempeño. Por eso uno ve organizaciones de todo el mundo, como Microsoft o Accenture, deshaciéndose de evaluaciones de desempeño habituales y de los sistemas de evaluación de desempeño. Entonces, cuando se piensa en analíticas de talento, la clave es reemplazar los datos malos, inexactos, con análisis precisos que le permitan a uno tomar buenas decisiones respecto de su talento. Y lo que encontramos es que las evaluaciones de empleados que realmente llevan a datos más objetivos y precisos que deberían alimentar las analíticas de talento que uno puede utilizar para tomar decisiones son de contratación, promoción, planeación, de sucesión, identificación de datos potenciales o incluso en quién se debería invertir para el desarrollo y preparación para cargos directivos. La mejor manera de evaluar el talento es a través de una metodología de centro de evaluación y esta es una metodología que se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una gran cantidad de datos de investigación que soportan que esta metodología resulta en las mejores analíticas de talento y por lo tanto mejores decisiones. Lo que hace que esta metodología en particular sea diferente a cualquier otra cosa es que usted está viendo a una persona en acción respondiendo en una simulación. Así que no se está retransmitiendo lo que le están diciendo en una entrevista o como están respondiendo en un test de personalidad. Uno en realidad los está viendo en acción. Esto le permite a uno medir dichas competencias mientras la gente está reaccionando en una situación estandarizada y esta metodología ha sido tradicionalmente muy costosa porque había que llevar a las personas por todo el mundo. Tenían que ir a un centro de evaluación mientras que ahora con los avances en la tecnología somos capaces de entregar esta rica simulación de evaluación por medio de Internet para que los empleados en cualquier parte del mundo puedan tomarlo solo con un computador portátil, con una cámara web y un micrófono. Y mover esta metodología centrada en evaluación en línea nos ha permitido disminuir el costo de la misma en un 80%. Así que se está conservando la exactitud de la misma a un costo mucho más bajo. Y antes de despedirnos del programa de hoy la invitación es para que nos sigan en el canal de YouTube y se suscriban para que les lleguen las notificaciones de los videos que subimos cada semana con temas interesantes para el mundo de los negocios. En Facebook nos encuentran como Negocios en TM donde diariamente estamos publicando información interesante y nos pueden encontrar en las cuentas de Twitter arroba Paola Roda López arroba Juan Carlos Ye y en la cuenta del programa arroba Negocios en TM Nos vemos la próxima semana.